Un cordial saludo queridos hermanos en esta mañana del día martes donde el evangelio a través de san mateo nos presenta esta parábola de aquel malvado siervo que no fue capaz de perdonar una pequeña deuda a quien le debía después de haber experimentado el perdón de una deuda mayor de su patrón de su jefe hoy el evangelio nos invita a reconocer el perdón como un don y si es un don implica una experiencia cotidiana cuántas veces tengo que perdonar le dicen hasta siete veces Jesús responde no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete es decir siempre al ser un don la experiencia del perdón debe ser una experiencia precisamente maravillosa es el mejor negocio perdonar porque con el perdón recuperamos la paz interior con el perdón tenemos una experiencia de vida auténtica con el perdón tenemos una experiencia de liberación interior con el perdón abrimos puertas para una experiencia de diálogo y comunicación asertiva con el perdón también nosotros abrimos el corazón para decirle a la otra persona oye tú eres importante en mi vida yo quiero compartir lo que tú no tienes pero quiero recibir de lo que tú también me vas a compartir en mi vida de lo cual yo no tengo la experiencia del perdón es también una experiencia de acercamiento al señor dios sabe de que estamos hechos dios conoce nuestras debilidades y dios sabe que nosotros necesitamos del amor y de la misericordia de él por eso en este día y en este tiempo de cuaresma la experiencia esa que a partir de las pequeñas diferencias vivamos una experiencia auténtica de liberación una experiencia auténtica de donación total a los demás que el perdón como un don de dios sea la experiencia de dios hoy en tu vida en tu trabajo en tu familia en tu comunidad el señor todopoderoso te bendiga en esta mañana en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén